Hola roteros, ¿os gustan las cervezas artesanas? ¡Sí! ¡Mucho! Nos encantan, pues aquí en Barcelona hay un sitio donde hacen cervezas artesanas y esta actividad es patrocinada por VIVELUS Y VIVELUS, ¿qué es? VIVELUS es una empresa que organiza actividades completamente diferentes Si quieres hacer lo que no hace un turista en Barcelona, hacer cosas diferentes pues VIVELUS es tu centro de actividades o si no quieres recorrer a otras partes de Cataluña, puedes encontrar con ellos ya que puedes ir con un barco pesquero, con un pescador de verdad hasta puedes ir con las cabras, a pastar cabras o hacer queso artesanal La cervecería artesanal la ha fundado en el 1996 Bueno, como podéis ver ya hemos empezado a degustar Esta, para uno de los tips y consejos para deciros, una curiosidad es que esta cervecería es la cervecería artesana más antigua de España Y otra curiosidad, la cerveza, a ver, ¿de qué está compuesta la cerveza? Que parece muy sencillo, pero no todo el mundo lo sabe Y si no la veis es una curiosidad que esté hecha sin la cerveza Adelante, adelante, más cerveza Más cerveza, chicos, ole De aquí hoy vamos a salir torcidos Pues como decíamos, la cerveza está compuesta de agua Lúpula Malta Y, como no, levadura Levadura Aquí en esta cervecería artesana podéis disfrutar también Hay una parte de fábrica donde os explican perfectamente cómo hacen toda la cerveza Todo el proceso que lleva, y lleva un gran proceso, no es tan sencillo Cómo nos creemos la cerveza Lo pongo para mí Bueno, después de visitar cómo se hace la cerveza, nos han enseñado los bidones Como se hace, que es una cosa súper complicada Yo imagino que sea más sencillo, es pura química Pasamos a la cata Nos han dado una cervecita para probar Nos han enseñado cómo se hace una cata, que es más fácilmente parecido al vino Y luego pasamos a probar los platillos Esto es pollo con salsas nao Que es la salsa típica que proviene de la cerveza negra Y lo mezclamos con una cerveza rubia para hacer el contraste Así que lo voy a probar, que todos están aquí comiendo menos yo Ahí estamos acompañados, tenemos un nuevo colaborador en King Cámara en Ruta Que es Edgar, que es mi primo Y aparte que tenemos una colaboración futura con él en realidad Una sorpresa, una sorpresa Que mejor no queremos decir, porque él es un artista y ha hecho una cosa muy chula Que a lo mejor desvelaremos de aquí próximamente A ver, a ver si os gusta Primero la vista Primero la vista Siempre la cosa tiene que entrar por el ojo, si no... Tenemos que no tener residuos Tiene bastantes burbujas Sí Tiene muchas burbujitas Y es un color... Como el Freixen Air A ver... Ahora la olemos Ay, 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 me la tiro encima Sin tirársela encima, Sergi, por favor Que la cerveza es muy cara A ver, voy a catarla No, es... Ah, es una cerveza de aquí Puteros, nos está encantando este sitio Ya vamos por la cuarta cerveza Cuarta cerveza De aquí a nada salimos gateando de la cervecería artesanal La cerveza está muy de moda Si venís a Barcelona Tenéis que venir aquí a la cervecería artesana Que está cerca de Gracia Está muy chula la verdad Y hemos podido degustar cuatro cervezas Y encima va combinado con cuatro platos de comida Que también están... Que la salsa y todo va... Que también es de cerveza la salsa Que está hecho de cerveza Y nos ha encantado Y la experiencia brutal gracias a Vivelus ¿Qué te ha parecido la cervecería artesana? Ah, me ha encantado, me ha encantado Eh... Todas las... El tipo de cervezas que me han hecho probar Buenísimas Desde la de calabaza A... A la del lúpulo este Que sabía lúpulo súper fuerte Bueno, todas Ahumado Y el ahumado, genial La cerveza ahumada Me parece súper original, la verdad Bueno, pues qué decir O sea, estoy disfrutando muchísimo Me ha gustado mucho que nos explicaran El proceso de elaboración de la cerveza artesanal O sea, yo lo he encontrado muy interesante Y luego, bueno, es... No sé, probar un poco de... De diferentes tipos de cerveza También las tapas Muy buenas todas O sea, un poco combinando Diferentes salsas con base de cerveza Con diferentes productos Bulas Albóndigas, etc. O sea, yo lo recomiendo a 100% Roteros Un brindis por vosotros Y por los mil suscriptores ¡Salud! Y esto es... Cámara en Ruta Porque Cámara en Ruta es... ¡Gastronomía! Suscríbete a nuestro canal Y síguenos en nuestro blog de viajes Y redes sociales No te pierdas el próximo vídeo Esto es... Cámara en Ruta ¡Gastronomía! ¡Gastronomía! ¡Gastronomía!